Fue una ráfaga tremenda y se sintió un estallido. Fue un terrible estallido, raro, que esos sonidos que no escuchas nunca. Y después el golpe. Y salí, esas cosas inconscientes que haces, porque si se llegaba a derrumbar todo, te agarra ahí en el camino. Pero bueno, uno sale. Ante el ruido ese salí. Y ahí fue el estallido cuando pegó contra todo el techo. ¿Se imaginó usted que podía haber pasado esto o no? No, no, ¿cómo se te puede ocurrir? No lo pensás nunca. No, ¿cómo lo voy a pensar? ¿Y qué hizo ahí? ¿Llamó al 911? Ahí llamé a todo el mundo. Empecé a llamar a todo el mundo. Muchos se desligaban porque, no sé, estaban los que me atendieron, estaban ocupadísimos porque andaban con otros problemas parecidos o similares, así. Y bueno, después ya empezaron a caer todos y ahora están deliberando a ver cómo lo sacan. Es un tema, no es fácil. ¿Vino gente de defensa civil, observó la situación? De todos lados. Vino defensa civil, vinieron los bomberos. Los primeros que llegaron fueron los bomberos. Vino defensa civil. Y bueno, todos. Ahora... Pero están evaluando la situación. En principio, sí, ese es el punto. Cómo sacarlo. Cómo sacarlo por el lugar en que está, por el daño que puede hacer, por cómo manejarlo porque es muy grande. ¿Qué le dijeron? ¿Que su casa corre peligro en esta situación de mantenerse civil? Sí, depende para dónde va. Sí, 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 sí. Anoche soplaba viento y empezó a aflojar todo más. O sea, está... ¿Sacarlo hay que sacarlo? Hay que sacarlo, no queda otra. No, no, va porque... Destrozo tremendo, o sea... Y realmente usted tiene miedo también. Además, el peligro es la entrada a mi casa. Está pasando constantemente. Esto es por acá. Exacto. Se derrumba eso y qué. Esperemos que no. ¿La van a llamar o usted tiene que comunicarse con ellos? Me imagino que usted estará muy siguiendo de cerca la situación. Estoy en contacto. Y ahora los últimos que vinieron fue de... Parques y Jardines, creo. Bueno, se llevaron mi teléfono, se van a comunicar y vamos a ver cómo hacen. ¿Cálcula usted que en el transcurso de este fin de semana, de la semana, tendrán respuestas para usted? No, no, es que espero que entre hoy y mañana, si hay viento, esto no se puede dejar así. Es peligrosísimo. O sea, no sé. ¿Pensó en irse a algún otro lugar mientras tanto? No, en mi casa. No, no, no. No, 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 no. ¿Y eso no es una opción? No pienso, no, no, para nada. No, 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 no.